Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Eurotrude Simulator 2 amigos en el mapa de Colombia realizado por John Deag Y pues vean nada más y nada menos que traemos este impresionante bus, un bus camas completamente antigua, la antigua vean está como oxidado ya la pintura se le está cayendo y todo amigos Y pues hoy vamos a hacer una ruta secreta amigos porque no tenemos nada, vamos a ir hasta acá, hasta Pandi, desde Melgar hasta Pandi, Melgar perdón, Melcardi Desde Melgar hasta Pandi vamos, ese es nuestro destino amigos, ¿por qué te vas a meter por ahí Faled? Sencillamente porque amigos ahora en la carretera les empiezo a mostrar todos los fallos que tiene este vehículo, yo creo que ya miraron Supuestamente ahí encendí la intermitente derecha vean y si enciendo la intermitente derecha se encienden las estacionarias O sea, y pues vean ahí si encendí las estacionarias y luego acá enciendo la intermitente izquierda acá parece que está encendida Pero vean por fuera, no, 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 aparte de eso pues este vehículo no tiene revisión tecnomecánica ni nada de eso Entonces nos vamos a meter por esta ruta donde pues no es tan transitada que digamos Y pues fue desarrollada por John Deag obviamente y pues vean esto no tiene nada de tráfico Así que amigos este es nuestro objetivo el día de hoy, andar con este bus antiguo Y pues por acá si ya nos vamos a parar para que lo puedan observar ustedes en el interior al vehículo Esperen lo voy a parar acá en esta parte y lo vamos a ver con cámara cero así detalladamente Vean está bien oxidado, este parece los que viajan para los pueblitos, para los municipios acá en Caquetá ¿verdad? Vean, acá está, este es el interior amigos, en realidad pues no es que quepan muchas personas Acá tenemos el motor en toda esta parte, pues está la tapa ¿no? está la tapa del motor Y ahora sí amigos, por acá véanlo, acá tenemos esos unos puestos Obviamente ahí abajo viene el motor y la palanca de cambios y ya, eso es lo que tiene el vehículo el día de hoy Ahora sí, uy esperen, esperen que se me apagó, se me apagó Una venita para este buñuelo Ya ahí, ahí está, ahí está amigos Aparte de eso, las luces tampoco, no es que le alumbren mucho Eso quiere decir amigos, que hoy trajimos un vehículo completamente antiguo O sea, este carro está muy viejo, muy antiguo Véanlo, véanlo Es que no sé por qué de repente me gusta manejar este tipo de vehículos Porque a toda hora manejando vehículos modernos como que no, no aguanta ¿no? No aguanta y pues vengan ya por acá, vamos a girar Curvas y más curvas Uy, 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 eso con muchísimo cuidado vamos a ir agarrándolas Wow, que vehículo ¿no? En realidad me sorprendí mucho cuando encontré el mod Recuerden que abajo en la descripción del video les dejo el mod del bus Y pues también el canal de John Day para que pues vayan y miren Eh, ¿cuántas velocidades trae esto? Trae 10 velocidades nada más amigos Wow, 10 velocidades yo creí que traía 12 Bueno pues como empecé a meter séptima, octava y eso Y yo creí que traía otras velocidades pero no, bueno Entonces vamos en la décima en este momento y pues vean Ya vamos completamente revolucionados No, no corre sino hasta 70 kilómetros por hora Es obvio amigos, es obvio de que no va a correr mucho que digamos Y ya por acá empezamos a encontrar carros abandonados Pero no pita como un carro antiguo Escúchenlo Ahí estamos Perfectos ¿no? Estamos muy bien hasta el momento Todo marcha bien No tenemos dificultad con nada del camino ni nada de eso Hasta pande amigos, ese es nuestro destino el día de hoy Ahí ya vamos a llegar A llegar, vamos a En este momento estamos transportando unos turistas Ahí completamente invisibles Que pues les da vergüenza que los muestren Porque de una vez les van a tachar como machuchos ¿no? Como machuchos ¿por qué no se consiguieron un buen bus? Y se prefirieron venir Prefirieron venir en este bus Que pues no tienen ni revisión tecnomecánica ¿no? Entonces si les da un poco de vergüenza eso Pero pues obviamente yo voy con toda la responsabilidad del mundo No voy a hacer cosas que no debo Y pues vean Esa calle es completamente sola Por eso me metí por acá Aparte de eso para descubrirla Porque esto fue parte de la actualización Que le hizo John Deak En la 3.1.7 Esto fue parte Creo que ya salió otra No estoy muy seguro Pero creo que sí Creo que ya salió otra nueva actualización Pues nada más ustedes van al canal de él Y la descargan Ahí siempre Siempre les va a aparecer Siempre en el canal de él Él siempre está informando Bueno se me pegó como esto Oiga va a llover o es mi parecer Ay amigos nos llovió Ay nos llovió de por dios Esas plumillas si sirven Estos limpia parabrisas si sirven Nos llovió amigos Da la casualidad que empezó a llover acá Y en mi casa también está lloviendo O sea que casualidad Uy 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 estos árboles que Uy amiguito 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 Pues por acá este bus si cabe El problema es El problema es un camión por acá en esta parte Si lo veo un poco complicado Uy 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 vean las luces Oiga pues esta lluvia está bien tremenda Y estos limpia parabrisas están dañados Amigos no veo que elimina Las goticas o si Ah si si las está eliminando Verdad si 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 las elimina Y pues vamos a ver el otro Si las está eliminando Es que hay veces que Que los vehículos no le funciona No le funciona que Eh o sea las Los limpia parabrisas se mueven Y se mueven de un lado a otro Pero resulta que Que no limpian Si me entienden Entonces hay veces que los mods Vienen con ese error Pero pues bueno hoy sirve No se porque carajos Le dio por llover ahora Yo simplemente miré como Un poquito de un lado Hacia el fondo Y yo dije no Ya va a llover Va a llover Y preciso vean Está cayendo un aguacero Tremendo 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 Pues bueno con eso se lava el vehículo Que parece que hace Que hace muchísimo tiempo No lo lavan Verdad Que descuidados Son con la bucetica Pobrecita Pobrecita la bucetica Y vamos acelerando amigos Por ahí ya le subí Fortnite nuevamente Al canal amigos Yo creo que le voy a empezar A dar un poquito más duro A este juego Voy a seguirlo subiendo Porque ya he mejorado mucho O sea conforme era antes He mejorado muchísimo amigos Entonces si como para que ustedes vean Ahí el avance Y pues aparte de eso Esas partidas son muy Son muy entretenidas Les recomiendo en realidad Que se lo vean Porque pues nosotros Nosotros nos emocionamos mucho Cuando miramos a un enemigo Yo sé que yo soy de conducción Y todo eso Pero pues es que yo le Uy Esperen ¿Eso qué fue? Una piedra invisible Vean Pero fresco Fresco Nada pasa A ver Ahí ya salimos Yo sé que yo soy camionero Por ahí lo comentaron Diz que por fin un camionero Que sube Que sube Fortnite Y sí amigos Pues yo soy de esos Que conducen los camiones Y todo eso Pero en cuanto a juegos Yo les hago a todo tipo de juegos O sea El juego que me parezca Así elegante Por ejemplo el PUC Lo juego El PUC móvil Con Juan Diego Ese lo juego Pues Juan Diego El que vino acá a grabar Con nosotros Con él Y con mi hermano Lo vivo jugando En mi teléfono Uy Esto que Esto que Esto que inventa aquí Miren esa carretera Se volvió angustica Acá en esa parte Lo juego El Free Fire También lo jugaba Pero ya cuando salió el PUC No O sea Ya dejé de jugarlo un poco Y sí En realidad Sí Todos esos juegos Yo Siempre los descargo Y estoy Ahí jugándolos Porque son juegos En realidad Emocionantes Y pues les venía comentando Acerca de como somos nosotros Nosotros agarramos una partida Apenas vemos un enemigo Nos emocionamos tanto Que empezamos Dele 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 Uy Venga Esto que fue Esto que fue Esto no me huele bien Esta gente Y cruzándose Uy Agarramos eso Como que tantico duro ¿No? Oiga amigo Se va a subir Papá Nos están Asustando Vámonos de aquí Dice que se va a subir Súbase pero A la andena Amiguito Yo no lo voy a subir Acá en el boom Diciendo Loco Ese man ahí Que miedo ¿No? Que miedo Con esta lluvia Caminando así Todo tranquilo Yo mejor le voy a A acelerar el carro Ya vieron el miedo Que traigo ¿No? Como estoy acelerando el carro Y pues venga Ya por acá Vamos a darle Suavecito Que tras de que Esta suspensión Está bien dura Vean eso Esa está tostada Dirección Ve esa suspensión Vean eso Vean eso Como salta Uy yo me he montado En buses así En buses urbanos Aquí en Florencia Que cuando agarran Un policía acostado Eso le hace Revolver Todos los intestinos A uno ¿Oyeron? Esa suspensión Es súper dura De esos buses Algunos ¿No? Algunos Y yo me he montado Pero uy Eso es una cosa Impresionante Eso es una cosa Impresionante Y ahora como que Siento el dolor Cuando esos buses saltan Y pues vengan Ya estamos lejos Ok Ya vamos a llegar A Iconoso A Iconoso A ver De Iconoso ¿Cuánto hay? Ya estamos cerca Ahí estamos cerquita Y vamos 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 Acelerando 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 Sube 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 Y si amigos Fortnite En realidad Es un juego Muy Muy bacano Ahí me parece Muy bacano Y pues si Siempre le voy a Voy a tratar De subirle Dos videos diarios Ya sea Spintags Por ahí también Me han pedido Spintags Me han pedido GTA 5 En estos días Llegan los videos De GTA 5 Nuevamente Amigos Por ahí voy a leer Sus ideas Y pues algunas ideas Que yo tengo Por ahí por hacer Y pues con eso Con eso grabamos También GTA 5 Con la familia Rocklead No sé si subirlo Amigos Rocklead Si soy un poco Malo Y no No me siento Como en la capacidad De De querer Que De querer Mejorar Ahí en ese juego Porque pues no sé Se me hace Muy complicado Y aparte de eso No me parece Como tan entretenido Y ya Ya el juego Está bastante Antiguo Vamos a ver Si compro También el Puck Pero eso toca Irlo pensando Irlo craneando Así un poco Y pues luego Empezamos a subir Puck ¿No? O subir Fortnite Con Juan Diego Con Juan Diego En el PC de él Y no mentiras Pues yo también tengo Ahí con quien Con quien subir El Fortnite Siempre está ahí La familia Entonces pues sí Igualmente personas Wow Si yo les dijera A ustedes Yo sé que ustedes También van a A jugar conmigo Entonces pues Yo quisiera en realidad Pero es que Es algo imposible Porque aparte de eso Los escuadrones Nada más se hacen De De cuatro personas Entonces ya sabes Ya eso se vuelve Un poquito complicado Ahí Y pues bueno Amigos Vamos a parar Vamos a hacer Una paradita Por aquí Porque quiero Hacer algo Que hace mucho rato No hago A ver No es ir al baño Uy no Venga Pero este pueblo Está más tenebroso O así es que Al frente de una gasolinera Hay un berraco cementerio Esto si es bien tenebroso ¿No? Y pues bueno amigos Lo que voy a hacer Es mandarle saludos Voy a mandarle saludos A todos ustedes Vamos a encender Las intermitentes Y yo creo que aquí Va a acabar esta aventura Del día de hoy Vamos a ir por acá A los videos De De Falets A los videos De Falets Y vamos a saludar A todas las personas Que han comentado El video de Fortnite ¿Verdad? Que es el más reciente Es el más reciente Vamos a darle por aquí A los primeros Recuerden amigos Que todos los videos De la mañana Los comentan ustedes Y pues así Tienen opción De ser saludados También acá En este video Pero pues siempre Estén comentando más En el video De la mañana ¿Vale? Y pues obviamente En el de la tarde También comenten Porque en cualquier momento Elijo también Uno de la tarde Y pues estos son Los que han comentado Un saludo para Gonzi 756 Raider Santanilla Para Ah no Santillana Perdón Raider Santillana Para Daniel GTA 5 Velasco 27 Alejo Calderón Dani Duarte Johnny Bracho Jesús Trinidad Vea Él fue el que dijo Por fin un camionero Hace un video De Fortnite Y por acá Un saludo Para Jason Guerrero Para Santi Vaquiro Cristian Catracho Rap Bot Para Free Fire Manía Juega el Pug Ah pues ahí estaba Hablando del Pug Un saludo Para Jose Que con él Ganamos Juan Murillo Hamas 63 13 Un saludo Bro 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 Hoy regresamos Segetón Para André Lu Para Francisco Y pues bueno Solo eso Han comentado Hasta el momento El video De Fortnite Y espero Les haya Y pues esto Ha sido Toda esta gran Aventura Del día de hoy En realidad Espero Les haya Gustado No olviden Darle like Suscribirse Nos vemos En el próximo Adiós Sonido 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 Gracias.